El melón, el melón, el melón, el melón. Sí, sea una semillita de nuestro Melón Medical Center, porque nuestros centros son una fruta madura. Si usted está verde, no se me preocupe, venga. No, 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 venga aquí, porque aquí, ¿sabes? ¡Lo maduramos! Nosotras, cuando seamos más grandes, queremos pertenecer a Melón Medical Center. ¡Ay, qué lindas las leyes! Y aquí tenemos un verdadero testimonio de un hijo de melón. Sí, yo soy tremendo y afronta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy lindo! ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser miembro del Melón Medical Center? Bueno, primero díganos qué edad que tiene. Yo tengo 52. ¡Ah, le apagas el carajo, tú! ¡Cállate! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale la grande, la que se chupa, que ya lo quiere! ¡La pastilla!